¿Qué es la notaría pública número 17 de Tabasco? Es una labor muy importante en el caso específico de nosotros, tenemos muchos temas vinculados con las notarías, de nuestras labores con las notarías. Tenemos por supuesto todo lo que es los trámites, las gestiones del artículo 27 constitucional para la concesión de los nombres para las sociedades. Y esto lo trabajamos estrechamente con los notarios en el caso de estos permisos y de otros como son los permisos para sacar pasaporte de los menores de edad. Que en ocasiones los padres por circunstancias particulares no pueden acudir a las delegaciones y asisten a un notario para que les certifique su intención de dar permiso y otorgar pasaporte de documento de viaje a sus hijos. Entonces muchos de nuestros temas de trabajo están vinculados con los notarios, si es un tema notarial, si es un tema de pasaportes, todo este público está interesado. Y creo que es nuestra labor difundir, ayudarlos con los lineamientos, con las cuestiones que surgen del trabajo diario y podemos trabajar mejor. Es una importante, muy importante iniciativa. Los felicito realmente por esto. Creo que acercar a la sociedad, acercar a los sectores interesados en ciertas áreas mediante estas conferencias es realmente una gran labor de la notaría 17. Felicidades. Felicidades.